Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Altequín intenta hacer las pases con Serkan. Lo logrará. Mira esto. Pero aún así, ve. Tus amigos están ahí. Te pido que me des la oportunidad de repararlo. Nada reparará el error que cometiste en el pasado. Me robaste el corazón. Son esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y aquí tengo ya los participantes. Y le voy a decir ahora quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show. Suerte a todos. Pero el ganador o ganadora lo es. Juan Espinal, Caribe Soy. Pasa al frente Juan. Míralo ahí. Felicidades Juan. Gracias a las chicas también le hicieron excedentes Juan. Que me quiera en la felicidad un amor tropical. ¡Excelente! Quiero sentir las caricias de nueva ilusión. Tengo el tiro ganador por 2 mil dólares, pero antes, United, ven para acá. Cuéntame, esta semana, ¿cómo te fue acá con nosotros en nuestra modelo invitada de la semana? Totalmente agradecida. Totalmente agradecida. Fue una experiencia, ¿verdad? Que para hacerte bien honesta, lo veía bien lejos. Pero súper agradecida por la oportunidad. Agradecida por el público, por mi familia. Y de verdad fue una experiencia muy bonita. Lo hiciste súper. Y un fuerte aplauso. Acá a tu orden siempre. ¿Está bien, mi amor? Excelente. Y ahora tengo el tiro ganador. Tengo el tiro ganador esta noche a las 10 y 30. Sigue la Casa de los Famosos. Mira lo que sucede. 24 horas. Estamos en vivo. Míralo ahí. De grande nueva llegó. Haga lista la cosa. Y vamos por el tiro de los 2 mil dólares. Gracias a la Casa de los Famosos. Llama ahora mismo. 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178. Vámonos arriba. Buenas noches. Una llamada. ¿Viene? Sí. ¿Quién me habla? Buenas noches. Miss Dalia Hernández. ¿Quién? Miss Dalia Hernández. Luz. Miss Dalia. ¿Migdalia de qué pueblo? Macao. ¿De dónde usted quiere que tire? ¿Quiere que tire de 1.000 o de 2.000? ¿O de 100? De 1.000. De 1.000. ¿Quién usted quiere que tire 2.000? Está finito, cabezudo, el mago, la muchacha. Tatín, cuénteme. ¿Quién quiere? Azucarero. Finito. Finito, dale. Por 1.000 dólares. Vamos. ¿Quién es finito? Ay, 1.000 dólares. Vamos, finito. 1.000 dólares. 1.000 dólares. 1.000 dólares a la 1. 1.000 dólares a las 2. Finito. Finito. A las 3. Y no. No pudo ser, mi gente. Nos vemos este domingo a las 6 de la tarde. Puerto Rico gana. Gracias por el cariño. Nos vemos. Julián. ¡Nos vemos!